Pues mi trayectoria como periodista se remonta ya a una década atrás, la verdad. Lo recuerdo con muchísimo cariño, muchas becas, muchas horas de trabajo, no remunerado, muy mal remunerado, hasta conseguir estar donde estoy hoy día, que es la Opinión de Málaga, que es mi segunda casa. Bueno, realmente es mi primera casa porque paso más tiempo en el periódico que con mi familia. La verdad es que ser periodista hoy día es una profesión casi de alto riesgo porque trabajamos mucho, las redacciones cada vez están más mermadas, pero es un trabajo muy gratificante, sobre todo desde mi área, que llevo sanidad y asuntos sociales. Pues a mí me reconforta y me llena muchísimo al día siguiente saber que algo ha podido ayudar a alguien o ha podido ayudar también a que en un momento dado se contrate más personal en un hospital. Todo eso para mí al final cuesta, es lo que realmente me llena más que el sueldo a final de mes, que por supuesto también el sueldo es importante. Animo a todo el mundo a que siga su sueño, su vocación y que no se deje guiar por los mercados, porque realmente los mercados están todos mal y lo importante, lo más importante es hacer lo que a uno le gusta. Creo que es fundamental seguir tu sueño, no todo el mundo lo consigue, es cierto, en el caso del periodismo está complicado, pero todas aquellas personas que crean, que tienen posibilidades, que les gusta, que yo les animo a seguir adelante, porque yo no concibo mi vida sin el periodismo, siempre lo he dicho, es la profesión más bonita del mundo, la que más me llena, la que más satisfacción me da, la que más estrés me genera, eso también es cierto, pero para mí no concibo mi vida sin tener unas teclas al lado y estar trabajando y preguntándole a la gente. Creo que un periódico te da la posibilidad de hablar con muchísimas personas, de profundizar un poco más, porque lo demás necesita y requiere de más inmediatez, pero en la opinión de Málaga, mis jefes, mis compañeros, muchas veces me dan el tiempo que necesito para escribir algo, repensarlo y poder llegar un poco más allá del tema.